¡Hola! Soy Bash, yo hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 382 del manga de Boku no Hero Academia, donde tenemos una de las apariciones más espectaculares que había visto en mucho tiempo. Ya que sí, Shinzo está de regreso, pero de la forma más épica posible. Y lo que me sorprende de este escenario es cómo podemos cambiar de una situación completamente desesperada para los héroes a que en este momento sean los villanos los que se encuentran contra las cuerdas. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando de lo ocurrido en el episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 282 está titulado No te escaparás, haciendo referencia al mismísimo All for One y cómo la misión de los héroes en este momento es que no escape para su encuentro con Shigaraki. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, observamos que se nos menciona que tanto Hawks como All for One, los cuales están enfrentando cara a cara en este momento y liderando a ambos grupos, se dan cuenta de que la situación para el caso de los héroes podría estar peor y para el caso de All for One podría mejorar en cualquier momento. Y la clave de todo esto es la mismísima Himiko Toga, al tener un Quirk extremadamente poderoso. Ya que sí, para este momento observamos algo que es realmente tremendo, debido a que los clones de Twice generados por Himiko Toga ahora se están convirtiendo en Shigaraki y All for One. Lamentablemente para ellos observamos que a pesar de que uno de estos Shigarakis trata de usar Deterioro en el campo de batalla, simplemente no es capaz de hacerlo. Por otro lado ahora pasamos con Suyu y Uraraka, las cuales dicen que a pesar de que está siendo demasiado optimista, sabe que las cosas podrían estar muchísimo peor. Ya que sí, a pesar de que están enfrentando un ejército de Twice, directamente estos no son muy poderosos ni tan difíciles de derrotar. Pero si Himiko Toga se hubiera logrado transformar en Davi, All for One y Shigaraki, la batalla habría terminado hace mucho tiempo. Es por esta razón que ellas llegan a preguntarse por qué razón Himiko Toga no ha utilizado esta táctica a su favor. Es decir, debe haber alguna razón por la cual no puede replicar a estas personas o al menos no puede replicar su poder. Ya que como recuerdan anteriormente, Twice sí era capaz de hacerlo. Al crear clones de alguien más, este clon a pesar de que su resistencia era mínima, tenía todo el poder del usuario. Por lo que a pesar de que Himiko Toga sí logró replicar el quirk de Twice, no ha logrado sacar su máximo potencial. En este momento se nos explica la restricción que teníamos en el pasado con respecto a Himiko Toga. Y esto es que con su propio quirk, para poder replicar el poder de alguna persona, ella tenía que amarlo. Por lo que los únicos de los cuales podía copiar el quirk en este momento, eran de Twice y de Uraraka. Deduciendo que tal vez la razón por la cual Himiko Toga todavía no utiliza clones de Shigaraki, All for One o Davi, es porque esta restricción de que debe de amarlo, se debe haber transferido también al quirk de Twice. Por lo que sí, a final de cuentas, lo que está salvando a todos los héroes para este punto, es que Himiko Toga realmente no ama a ninguno de ellos. El único problema es que con las condiciones actuales de Himiko Toga y cómo ella se comporta, en cualquier momento ella podría decidir amarlos y las cosas habrían terminado. Por lo que básicamente, a pesar de que en este punto no se haya logrado, no quiere decir que en algún momento la perspectiva de Himiko Toga cambie. Es por esta razón que Tsuyu determina que tienen que encontrar a Himiko Toga lo antes posible. De esta forma ahora sí nos encontramos con ella la cual está extremadamente confundida, diciendo que a pesar de que ella cree que ama a Toya y a Tomura, no es capaz de replicar sus dones. Diciendo que incluso antes de la batalla había intentado copiarlos, pero que esto nunca funcionó, preguntándose por qué razón no ha logrado hacerlo. Y diciendo que sin duda alguna Twice sí lo habría hecho. De esta forma observamos cómo Himiko Toga se pregunta por qué no puedo convertirme en Jin-kun. Mientras se nos muestra lo que todos los Twice están diciendo en este momento, es decir, hasta el último héroe tiene que morir. Y a mi parecer esta también podría ser la clave por la cual Himiko Toga no ha podido alcanzar el máximo potencial del Quirk de Twice. Ya que Twice jamás habría puesto como deseo principal el acabar con todos los héroes. Su principal objetivo desde siempre fue proteger a sus aliados, es decir, para copiar perfectamente a Twice debes también copiar sus intenciones. Y el hecho de proteger y cuidar a sus amigos era lo que movía a Twice. Por lo que a mi parecer es posible que si Himiko Toga logra comprender esto, las cosas puedan llegar a cambiar. Y como lo mencionan sería completamente devastador un ejército de Davies, All for One y Shigarakis. Pero bueno, continuando con el escenario observamos que finalmente Uraraka parece haber encontrado a Himiko Toga. Diciendo que le encanta ver a la gente feliz. Es por eso que no puede simplemente ignorar las lágrimas, percatándose de que entre todos los Twice había uno que se encontraba llorando. Y observando como Uraraka finalmente ha hecho contacto visual con él. Por lo que si pareciera que esta situación está a punto de resolverse. Por otro lado ahora regresamos con Tokoyami el cual se encuentra realizando su ataque masivo en contra de All for One. Diciendo que entre más tiempo logre retenerlo, más tiempo le compra a todos los héroes. Ya que a pesar de que en este momento All for One parece ser invencible, él tiene el tiempo en contra. Por lo que básicamente el objetivo de Tokoyami es hacer perder la mayor cantidad de tiempo a All for One. Explicándonos que todo esto se logró gracias al mismísimo Endeavor. El cual en primera instancia ya había derrotado a All for One. Y se vio obligado a utilizar su último recurso que era el Quirk de Eri y la rebobinación. De esta forma observamos algo espectacular ya que los héroes gritan que tienen que cubrir cualquier fuente de luz. Esto con el objetivo de que Dark Shadow aumente su potencial al máximo. Es por eso que Kami decide crear un cielo nocturno para así ayudar con la oscuridad. Además de que el mismísimo Inasa dice que va a proveer soporte a todos los campos de batalla juntos. Pero bueno lamentablemente a pesar de que Tokoyami hizo un esfuerzo grandísimo. Finalmente vemos que All for One logra liberarse. Diciendo que tal y como lo mencionó los más poderosos son los más problemáticos. Ya que como recordaremos en el capítulo anterior All for One decía que no había nadie con el nivel suficiente para plantarle cara. Y justamente en ese momento apareció Tokoyami. Por lo que si al parecer All for One no tenía contemplado el increíble poder de este personaje. Pero bueno posterior a esto tenemos una revelación realmente impactante. Ya que en efecto All for One está perdiendo tiempo. Debido a que en este momento vemos que después del increíble daño causado por Tokoyami. All for One ha rejuvenecido observándose como un adolescente en este momento. Y debo reconocer que All for One es bellísimo. Y bueno básicamente con esto se nos confirma que mientras más daño reciba All for One más tiempo va a perder. Hasta llegar al grado de convertirse en un niño o un bebé. Así es básicamente se cumpliría el plan de Avengers de acabar con Thanos bebé. En este caso siendo All for One. Pero bueno a pesar de que All for One es un adolescente observamos que sigue teniendo un poder impresionante. E intenta escapar de ese lugar. Y justo en ese momento también se nos menciona que dos hombres notaron algo. Es decir Hawks y All for One. Explicándonos que esto podría ser lo mejor posible para el mismísimo All for One. Aunque directamente al parecer sus expectativas eran mentira. Ya que si observamos la llegada del mismísimo giganto Maquia. Por lo que All for One bastante tranquilo y sonriente dice acaba con ellos Maquia. Mientras que vemos la respuesta de Hawks. El cual dice eso significa que logramos evitar el peor escenario posible. ¿Verdad Tsukawushi? Revelándonos que al parecer giganto Maquia ataca con todo lo que tiene a All for One. En un escenario que es completamente espectacular. Dejando a All for One sin saber que demonios está pasando aquí. Para terminar ahora si con el capítulo. Y mostrarnos realmente lo que está ocurriendo. Ya que en primera instancia Kirishima bastante lastimado. Dice aquí estamos también Tokoyami. Y por otro lado también Shinzo ha llegado al campo de batalla. Diciendo no los dejaremos llegar con Midoriya y los demás. Mencionando la frase final de la antigua estrella del curso de estudios generales. Hitoshi Shinzo. Así es Shinzo ha llegado al campo de batalla y con giganto Maquia. Sin duda alguna este es uno de los refuerzos más espectaculares que podrían haber llegado. Y bueno y bueno en primera instancia al parecer. El escenario de Kirishima todavía no se nos muestra. Pero al parecer tuvieron una batalla realmente impresionante. Ya que vemos las heridas de Kirishima principalmente. Además de que el hecho de que Shinzo se arriesgara a tomar el control de giganto Maquia. Quiere decir que las cosas debieron haberse complicado. Ya que a pesar de que si el recurso de giganto Maquia es impresionante. A final de cuentas hay bastante riesgo de que este pueda liberarse. Ya que en primera instancia si Shinzo es derribado. También giganto Maquia podría recuperarse. O por otro lado hay que recordar que el control de Shinzo. Puede quitarse con un golpe a aquel que está siendo controlado. Aunque eso sí tomando en cuenta la resistencia de giganto Maquia. Se necesitaría un golpe de alto calibre para regresarlo a la normalidad. De cualquier forma a mí se me hace un poco arriesgado. El hecho de poner a giganto Maquia contra All for One. Ya que creo que All for One es de los pocos que puede darle un golpe de tal potencia a giganto Maquia. Que tal vez lo pueda hacer despertar. Pero bueno ya veremos cómo se maneja todo esto. De cualquier forma el escenario me ha parecido completamente brutal. La reaparición de Shinzo ahora tomando a giganto Maquia como aliado me parece increíble. Y sin duda alguna parece ser que ahora los villanos se encuentran contra las cuerdas. Ya que All for One está perdiendo tiempo. Mientras que giganto Maquia es un enemigo muy difícil de enfrentar. Por otro lado Himiko Toga fue descubierta. Y Davi sabemos que se encuentra en las últimas. Por lo que los villanos al menos en este punto de la batalla parece que están a punto de ser exterminados. Aunque conociendo a Horikoshi en cualquier momento podrían darle la vuelta. Sobre todo con aquel cambio de personalidad de Himiko Toga. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Beat, Benja López, Alcojo Gamers, Ernesto Albornoz, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.